Hoy es lunes 19 de octubre y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. En Sinapecuaro, el Cácaro, presunto líder criminal, podría estar entre los dos abatidos en balacera. En Gabriel Zamora, policías y gatilleros protagonizaron un tiroteo en la carretera Lombardía-Uruapan. En Zamora, mataron a El Pachello, en la Valencia segunda sección. También en Zamora, albañil fue asesinado, en construcción de Beto Struking. En Morelia, inauguraron la Casa Nacional de la Fundación Mireles. Arrancamos con la información. Hola amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113. Ya el primero de esta semana, vamos a comenzar con mucha información ocurrida tanto este lunes como también el pasado fin de semana. Una de las informaciones que más llamó la atención incluso a nivel nacional fue un enfrentamiento que se registró en Sinapecuaro sobre la carretera Cámaro. En este lugar fueron abatidos dos presuntos delincuentes, hay un detenido herido. Lo que resalta de este caso es que uno de las personas que quedaron sin vida, aparentemente sería el líder delincuencial conocido como el Cácaro, quien mantenía asolada toda aquella región en los límites con el estado de Guanajuato. Son los dos presuntos delincuentes abatidos y uno mal lesionado luego del enfrentamiento a balazos que hubo entre policías contra gatilleros en la carretera Sinapecuaro-Cámaro, en el municipio de Sinapecuaro. Entre los fallecidos podría estar un supuesto líder delincuencial que asolaba la región, según confirmaron esta redacción con tactos gubernamentales. Como esta agencia de noticias lo dio a conocer, el tiroteo se registró durante la tarde del domingo en las inmediaciones del entroque con la autopista de Occidente. La zona fue acordonada por los elementos de la policía Michoacán en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de los posibles indicios. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública hacían acciones operativas en el área, cuando de pronto fueron agredidos a balazos por los criminales y al instante de que los representantes de la ley repelieron la agresión, dos de los presuntos pistoleros murieron y uno más quedó lesionado. Así mismo se reportó que el herido está hospitalizado y se ignoran sus generales. Debido a las características físicas de uno de los dos cadáveres, ahora se sabe que entre ellos podría estar el objetivo criminal conocido como el Cácaro, mismo que tenía asolada esa parte del estado con diversas acciones delictivas, detallaron manos policíacos. Del otro finado, no hay datos que ayuden aún a su identificación. Los presuntos miembros de una célula delictiva que participaron en la balacera iban en un automóvil de la marca Honda de color plata, el cual, durante una persecución, quedó dañado de su parte frontal y terminó a un lado del camino. Los efectivos de la Guardia Nacional llegaron al sitio para apoyar en lo conducente a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Los expertos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán tomaron conocimiento de los hechos, e iniciaron la carpeta de investigación respectiva, informó para Red 113 Javier Magaña. Otro enfrentamiento, pero en Gabriel Zamora, entre elementos de la policía municipal y delincuentes, dejó como saldo un policía lesionado. Elementos de la policía municipal de Gabriel Zamora enfrentaron a tiros a unos desconocidos fuertemente armados. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, cuando los representantes de la ley realizaron un patrullaje en la carretera que conduce de Lombardía hacia Uruapan, se toparon con unos desconocidos que portaban armas de fuego. Estas personas les dispararon a los oficiales, quienes repelieron la agresión con sus armas de cargo. Uno de los oficiales resultó herido, en tanto que los atacantes se dieron a la fuga. Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, acudieron a reforzar a los municipales. También realizaron operativos por la zona para prevenir algún otro ataque, y al momento no se reportan personas detenidas. Esta información fue confirmada también por la Secretaría de Seguridad Pública a través de su cuenta oficial de Twitter. El oficial lesionado se encuentra herido leve, según la misma institución. Informo Parre 113, Javier Magaña. En este mismo tenor, a raíz del enfrentamiento, se duplicó, se triplicó la seguridad en aquella zona. Intervinieron personal de la Guardia Nacional, Policía Michoacán, también de la Fiscalía. De esta manera fueron asegurados cinco vehículos que aparentemente participaron en el ataque en contra de los municipales. Tras el reforzamiento de labores operativas en este municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado, aseguraron cinco vehículos, dos con reporte de robo, de los cuales existen indicios que los relacionan en una agresión registrada contra personal de la Policía Municipal. La acción operativa se registró sobre la carretera Gabriel Zamora-Uruapan, lugar donde los agentes de seguridad efectuaron el aseguramiento de cinco camionetas de diferentes marcas, las cuales están relacionadas en los citados hechos. Al efectuar una verificación, a través de la base de datos del C5I, se corroboró que dos de las unidades cuentan con reporte de robo. Una vez efectuadas las tareas correspondientes, los vehículos serán puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de llevar a cabo las diligencias de ley. La Secretaría de Seguridad Pública hace un exhorto a denunciar a la línea de emergencias 911, todo hecho que vulnere la seguridad de la sociedad michoacana, informó Párez 113, Luzma Cervantes. El día de ayer por la tarde, en el lago de Camecuaro, recordemos que tiene ya algunas semanas que se le abrió al público, lamentablemente una tragedia, un turista zamorano falleció ahogado. La tarde del domingo anterior, un hombre vecino de la ciudad de Zamora falleció ahogado en las aguas del lago de Camecuaro, a donde había acudido para disfrutar de un día de esparcimiento. El personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho. Al respecto, se supo que cerca de las 13 horas, el afectado se metió a nadar en las frías aguas del mencionado sitio turístico y en un momento determinado ya no pudo zambullirse. Algunas personas que se encontraban cerca, al percatarse de lo ocurrido, de inmediato rescataron al ciudadano. Los civiles intentaron reanimar al bañista, sin embargo, este no respondía. Apenas minutos después llegó el personal de protección civil, cuyos paramédicos por varios minutos le aplicaron maniobras ERCP al afectado, pero sus esfuerzos fueron en vano y confirmaron su deceso. Los oficiales de Seguridad Pública acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen para que se encargaran de emprender las correspondientes averiguaciones. El auroxizo fue identificado como Juan Manuel E. de 56 años de edad, vecino de la calle Cerro de la Arena, en la colonia Valledorado de la ciudad de Zamora, cuyo cuerpo fue enviado al CEMENFO de la región para los respectivos estudios, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Nos vamos a Zamora, esta mañana en las calles de la colonia Valencia Sección, mejor dicho una vivienda de la colonia Valencia Segunda Sección, fue asesinado un joven. Un joven fue asesinado a balazos, su cuerpo quedó dentro de su domicilio, donde según las primeras investigaciones, sus homicidas le dispararon desde la calle para después darse a la fuga con rumbo incierto. Fue cerca de las 9.10 horas de la mañana de este lunes, cuando el personal del C5I recibió un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego. En la calle Murcia, a la altura del número 27 de la colonia Valencia Segunda Sección, en esta ciudad de Zamora, por lo anterior elemento de la policía municipal, se trasladaron al lugar y dentro del inmueble localizaron herido al joven Fernando Guadalupe H, alias El Pachello, de 27 años de edad, por lo que pidieron apoyo a una ambulancia. Enseguida llegaron paramédicos de protección civil y bomberos municipales, quienes tras revisar al muchacho manifestaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones de bala que presentaba en el tórax. La zona fue delimitada para que posteriormente el personal de la Fiscalía General del Estado se encargara de la recolección de evidencias y de testimonios que el caso amerita e iniciar la carpeta de investigación. Por último, se supo que el ahora obsiso ya había sido herido a balazos la noche del pasado 11 de julio de este año, sobre la calle Cartagena, de dicha colonia. Sin embargo, en aquella ocasión logró sobrevivir. Apenas minutos después, también en Zamora, esta mañana, un albañil que se encontraba en una obra de Betos Trucking, fue asesinado por un par de sujetos que huyeron en una motocicleta. La mañana de este lunes, un albañil que se encontraba elaborando una construcción de la empresa transportista Betos Trucking S.A. de C.B. Fue asesinado de al menos tres balazos por dos sujetos que tras perpetrar el crimen huyeron a bordo de una motocicleta. El homicidio se registró en el predio denominado La Guadalupe, ubicado sobre el camino de tracería, que se encuentra a un costado de la empresa refresquera Pepsi. Misma comunica hacia el fraccionamiento Villa Las Flores, en este municipio de Zamora. Al tener conocimiento del hecho, elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán se movilizaron al sitio junto con los paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron la muerte, de quien fue identificado como Pedro A., de 30 años de edad. El área fue acordonada por elementos de seguridad pública en la febola cadena de custodia para evitar la contaminación de evidencias. Además, se dio aviso del evento delictivo al personal de la Fiscalía General del Estado. En lugar de los hechos, se pudo observar que el cadáver quedó tirado boca abajo junto a una revolvedora y a unos tambos con agua, donde el ahora obsiso realizaba sus labores, donde a decir de las autoridades fue sorprendido por dos delincuentes que le dispararon y enseguida huyeron en una motocicleta. Posteriormente, los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de emprender las correspondientes averiguaciones para integrar la respectiva carpeta de investigación, siendo ignorado hasta el momento el móvil del homicidio. La misma ciudad es Zamora. Una mujer sexagenaria y su hijo quedaron heridos en medio de un violento robo. Una sexagenaria y su hijo resultaron lesionados al ser atacado a tiros dentro de su tienda de abarrotes, a mano de dos delincuentes que, según los primeros reportes, habrían intentado asaltarlos en esta ciudad de Zamora. Este hecho violento ocurrió la noche del pasado sábado, sobre la avenida Juárez Poniente, a la altura del inmueble 1164 en la colonia Generalísimo Morelos, a donde se movilizaron los efectivos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. De igual forma, acudieron al llamado de auxilio a los paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos que atendieron a la señora María de la Luz N, de 62 años de edad, quien presentaba una lesión de bala en la pierna derecha, y a su hijo Milton Daniel N, de 23 años de edad, el cual presentaba dos impactos en la extremidad izquierda. Una vez estabilizados los pacientes, fueron subidos a una ambulancia y trasladados a un hospital local, donde quedaron internados con guardia policiaca, mientras que los criminales lograron escapar. De lo ocurrido tuvo conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado, los cuales se entrevistaron con los afectados para integrar la correspondiente carpeta de investigación, informó Párez 113, Luzma Cervantes. De igual manera en Zamora, pero el pasado fin de semana, un cadáver desmembrado fue encontrado en las calles de la colonia La Nueva Luneta. La mañana del sábado anterior fue localizado el cadáver desmembrado de un hombre desconocido. A decir de las autoridades policiales, la cabeza estaba dentro de una bolsa de plástico de color negro, mientras las otras partes estaban envueltas en plásticos de color blanco. El macabro hallazgo se registró cerca de las 9 horas, sobre la calle Nogales, casi esquina con la calle Paseo de las Galeanas, en la colonia La Nueva Luneta, en esta demarcación de Zamora, y fue realizado por vecinos de la zona, mismos que a su vez reportaron el hecho al número de emergencias 911. En cuestión de minutos, elementos de la policía municipal arribaron al lugar y se encargaron de acordonar la zona bajo los protocolos correspondientes a la cadena de custodia, para evitar que la zona fuera contaminada. Posteriormente, a la escena del crimen llegaron los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes efectuaron las actuaciones de ley y trasladaron los restos a la morgue local, en la espera de que acudan sus deudos a reclamarlos, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Cambiamos de región, nos vamos a Morelia, porque dos hombres quedaron heridos, uno más resultó fallecido, eso durante un ataque a balazos en un bar, en el bar Fandango. El sentado a balazos dejó como saldo a un hombre muerto y a dos más lesionados, en el bar Fandango localizado en el libramiento República, en la colonia Lago Uno. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, al número de emergencias llegó el llamado de que había tres personas del sexo masculino heridas a balazos, en el citado negocio. Por lo anterior, a la zona acudieron unos paramédicos locales y el personal de seguridad pública. Los rescatistas revisaron a las tres víctimas y confirmaron el deceso de una de ellas, así como a los dos sobrevivientes los canalizaron rápidamente a un oso comio de esta urbe, donde quedaron internados. De el finado y de los lesionados, no fueron revelados sus identidades. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado de Michoacán llegaron al sitio y se encargaron de las investigaciones competentes con el objetivo de esclarecer al asunto. Informo para Red 113, Javier Magaña. En la misma capital michoacana, sobre la carretera que va de Chiquimitío hacia La Carbonera, fueron hallados dos cadáveres en el sitio. Las autoridades aseguraron también un surro de color azul. Dos hombres muertos a balazos fueron encontrados tirados en la carretera Chiquimitío a La Carbonera, en este municipio de Morelia. Unos automovilistas hallaron a los fallecidos y enseguida solicitaron la ayuda de las autoridades policiacas e investigadoras. El hecho fue a la altura de la comunidad de Cotsurio. De acuerdo con las autoridades policiacas, los fallecidos están en calidad de desconocidos. Uno vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla color azul. El otro difunto usaba una camisa de color azul marino, un pantalón de mezclilla azul y unos zapatos cafés. Asimismo, voces oficiales dijeron a esta redacción que los dos cadáveres yacían a un costado de un automóvil de la marca Nissan Suru, de color azul, con placas de circulación de esta entidad federativa PGD-301U, unidad que fue asegurada por los investigadores de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Para continuar con las pesquisas sobre el tema, los cuerpos fueron llevados a la morgue para la práctica de las necropsias respectivas. Al momento, signó el móvil el doble homicidio, pero se espera que con las indagatorias de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, el caso se ha esclarecido. Los agentes de seguridad pública en todo momento ayudaron en resguardar el sitio del evento criminal, para evitar que los indicios fueran contaminados por los curiosos, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En total, serían cinco los homicidios ocurridos en Morelia el pasado fin de semana. Uno de ellos ocurrió en el fraccionamiento Villas del Pedregal. Un hombre maniatado y muerto a quien se le apreciaron golpes y heridas de arma blanca fue encontrado dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de Morelia, según referían contactos policiales. Trascendió que durante la madrugada del sábado, unas personas escucharon gritos de auxilio provenientes de un hogar, el cual está localizado en la calle Circuito G. Por lo tanto, la situación fue reportada al número de emergencia en 911. Posteriormente, unos oficiales arribaron al mencionado inmueble y vieron la puerta abierta. Entonces revisaron el interior y descubrieron al interfecto, y así acordonaron el área para evitar la contaminación de posibles indicios. Tras enterarse del homicidio, la unidad de servicios periciales y escena de crimen USPEC, dependiente de la Fiscalía General del Estado, acudió a la cita de dirección, comenzó las investigaciones respectivas, y luego trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de anécoposidad de rigor. Hasta el momento, el difunto permanece en calidad de desconocido, indicaron las fuentes. Informo para Red 113, Javier Mogaña. También en Morelia, pero en Villas Oriente, un hombre fue asesinado a balazos. Un hombre fue asesinado a balazos en la entrada de la colonia Villas de Oriente, ubicada en la ciudad de Morelia, asentamiento que es aledaño a la colonia La Aldea. El caso es investigado por el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Senar de Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Con relación al asunto, se pudo saber en labor periodística que los habitantes del lugar llamaron al número telefónico de emergencia 911 para reportar que un ciudadano había sido avaliado y estaba mal herido, así que a la zona se desplazaron unos paramédicos locales y los elementos de seguridad pública. Al llegar los socorristas, revisaron a la víctima y confirmaron que había dejado de existir. De acuerdo con contactos oficiales, el oro oxiso sufrió al menos 10 lesiones de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su humanidad. El afectado quedó tirado entre una banqueta y una carpeta asfáltica. Voces policiales dijeron a esta redacción que el finado está en calidad desconocido. Al concluir las diligencias de ley, los expertos de la Fiscalía hicieron el levantamiento del cadáver para trasladar las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde les serían practicados los estudios respectivos y se espera que estallan con sus deudos para reclamarlo. Informo para Red 113, Javier Magaña. Nos vamos al oriente de Michoacán a Zitácuaro porque allá un cumbiero fue ultimado a tiros. El chofer de una combi de la ruta Siraguato murió al ser agredido a balazos y como consecuencia de la situación perdió la vida. El acontecimiento fue a la altura de la comunidad de Puentecillas localizada en el municipio de Zitácuaro. El suceso se registró a la entrada del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación INSET. Unos habitantes de la zona fueron los que al percatarse de la situación llamaron de inmediato a los servicios de emergencias y a la policía. Los socorristas confirmaron el deceso del conductor de la combi del transporte público. Además, atendieron a una joven de 16 años de edad que sufrió una crisis nerviosa y como consecuencia del evento delictivo, el perímetro fue acordonado por los elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de los indicios existentes. Los peritos y los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Michoacán revisaron las diligencias de ley y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios competentes. La identidad del finado no fue revelada por las autoridades. Informo para Red 113, Javier Magaña. Ayer por la mañana, en el Valle Esmeralda, en Periván, un hombre joven había estado hospitalizado, salió por su voluntad del nosocomio. Horas después fue hallado muerto, aparentemente sin huellas de violencia, en pleno centro de Periván. Por causas aún desconocidas, la mañana del pasado domingo, en las calles del centro de Periván, fue hallado sin vida un joven que al parecer padecía problemas de salud y adicciones, situación que ya es investigada por el personal de la Fiscalía General del Estado. Familiares del hoy extinto señalaron que se llamaba Juan Carlos S. de 29 años de edad, originario de Jalisco y vecino de esta cabecera municipal, quien fue encontrado recostado en los escalones de unos negocios que se encuentran en la esquina de las calles Primero de Mayo y Bonifacio Moreno. De igual forma, trascendió que Juan Carlos fue internado en el Hospital Regional el pasado sábado por problemas intestinales, pero que en la madrugada él mismo decidió retirarse del nosocomio, pese a la insistencia del personal médico de que se quedara para seguir siendo atendido. Los parientes refirieron que el hombre tenía además problemas de adicciones y que al filo de las 8.30 horas le avisaron que estaba tirado en el lugar antecitado, que al parecer había fallecido. Cabe señalar que el cuerpo, el cual no presentaba huellas de violencia, fue revisado por paramédicos de Protección Civil Municipal y el área fue resguardada por elementos de seguridad pública. El personal de la Fiscalía General del Estado efectuó en el sitio las actuaciones pertinentes del caso, ordenando el lavandamiento del cadáver, el cual fue enviado al Servicio Médico Forense de la Ciudad de los Reyes, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Lo que nos faltaba en Uruapan, las autoridades comunales de la tenencia de Capacuaro se dieron cuenta de un accidente, vuelca, un trailer, una refresquera. Vamos a ver las imágenes, vamos literalmente, estacionamos las camionetas para realizar rapiña, llevarse todo el producto que quedó tirado en medio de un área verde, un costado de la realidad. Veamos la información. Un trailer de una empresa refresquera se volcó en una curva cercana a esta comunidad de Capacuaro la mañana del pasado sábado, lo cual fue aprovechado por habitantes de este lugar y otros que pasaban para cometer actos de rapiña. La volcadura tuvo lugar durante la mañana, a la altura del kilómetro 54 de la carretera Carapan-Uruapan, a unos 200 metros antes de llegar a Capacuaro. El trailer de la empresa AGA es uno de color rojo con verde y con número económico 07, el cual circulaba procedente de Paracho y con dirección a Uruapan. Al llegar a una curva se salió del camino hacia su derecha y volcó, quedando sobre su costado derecho, esparciendo las bebidas gaseosas de diferentes marcas. Al lugar arribaron diversas personas, entre ellas el jefe de tenencia, Miguel Calixto Jiménez y sus auxiliares, a bordo de la Patrulla Comunal, en la cual también depositaron varios paquetes de refrescos, productos de la rapiña, informa Párez 113, Luzma Cervantes. Sí, amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Volver a empezar nunca es sencillo, pero siempre hay que estar dispuestos a seguir adelante. En la nueva convivencia, debemos aprender a cuidarnos entre todos, reforzar las medidas de higiene y mantenerlas en nuestra vida diaria. Debemos continuar, paso a paso, sin olvidar que el COVID-19 está en todas partes. La nueva convivencia la construimos entre todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir, evita el contacto físico, usa el estornudo de etiqueta, limpia y desinfecta tu espacio de trabajo, ventila las áreas comunes, lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a información tranquila, información general. El día ayer por la tarde fue inaugurada la que será la Casa Mireles de la Fundación Mireles a nivel nacional en la capital michoacana. El pasado domingo 18 de octubre se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones nacionales de la Fundación Mireles, ubicadas al poniente de la capital michoacana, evento encabezado por el propio doctor José Manuel Mireles Valverde. Acompañado de Mónica Ortega Reyes, representante en Michoacán de la Asociación de Alcaldes Independientes de Michoacán, Jorge Alberto Maldonado Peña, coordinador estatal de la IMP, Francisco Galván Escamilla, subcoordinador estatal y Héctor de la Torre Valenzuela, líder moral de dicha asociación, Mireles Valverde llevó a cabo el corte de listón inaugural de las oficinas. Este nuevo despacho es más adecuado para seguir atendiendo a la ciudadanía que acuda a solicitar algún apoyo, ya que donde se encontraba anteriormente está muy reducido. Posteriormente se inaugurarán cuatro más en Morelia, además de que existen otras 79. En diferentes municipios de la entidad, explicó José Manuel Mireles. En este nuevo edificio, la Fundación Mireles se seguirá trabajando en pro de los ciudadanos, ya que el objetivo principal es velar por los derechos humanos de los mexicanos, en cualquier lugar donde se encuentren, dijo el doctor. En la entrevista, Mireles Valverde recordó que en un principio el objetivo de la Fundación fue liberar a todos los autodefensas que estaban presos, ayudar a las viudas de los autodefensas muertos y a sus huérfanos. Y una vez que se logró cubrir esta prioridad de la Fundación, sigue con el proceso de ayuda a quienes más lo necesitan. El médico agregó que con la venta del libro que escribió durante tres años que estuvo preso, los recursos sirvieron para subsidiar el pago de la mayoría de las finanzas y las multas de todos sus compañeros de autodefensas. Sin embargo, cuando no era suficiente, comenzó a solicitar el apoyo de sus amigos, casi siempre logrando liberar de cuatro a seis personas. Recordó que solo en una ocasión le fue posible la liberación de 110 de ellos, con una multa mínima de 10 mil pesos por cada uno. Detalló que fue así que sus benefactores le dieron la idea de crear la fundación. José Manuel Mireles recalcó que la función de la Fundación Mireles es netamente de apoyo social y que los recursos económicos con los que se cuentan son aportaciones directas de sus integrantes. Y aunque aceptó que se han acercado personas a querer dar aportaciones, no se las ha recibido, pues se detectó que lo único que querían era aprovecharse para sacar ganancias de forma ilegal, lo cual por ningún motivo vamos a permitir ya que somos enemigos de la corrupción, subrayó el profesionista y líder social. Además, Mireles solicitó a la población denunciar a quienes soliciten recursos económicos a nombre de la Fundación Mireles, únicamente para obtener un beneficio propio. Cabe mencionar que las nuevas instalaciones de la Fundación Mireles están en la colonia Nicolaitas Ilustres 4484. Sobre el periférico pasó a la república en esta ciudad de Morelia, con un horario de atención de 9 a 17 horas. El número de enlace al que se puede comunicar es 443-5283-507. En Taretan dejaron claro las autoridades de la Secretaría de la Mujer, que continúa precisamente la lucha para lograr la erradicación de la violencia en agravio del sexo femenino. Mientras continúa el fenómeno de la violencia, la lucha por los derechos de las mujeres seguirá vigente, afirmó la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán. Nuria Gabriela Hernández Abarque, en el marco del 67 aniversario del sufragio femenino en México, en su intervención durante la ceremonia conmemorativa de esta fecha realizada en el municipio de Taretan, la funcionaria mencionó que la CEI Mujer acompaña la propuesta promovida por la Asociación Leonas de la Corregidora para que el Congreso del Estado valide la colocación del nombre de la activista María del Refugio García en letras de oro al interior del Pleno Legislativo. La intervención de las mujeres en hechos históricos es emblemática y data desde todos los tiempos, desde la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana y hasta ahora, con movimientos que buscan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, comentó Hernández Abarca. Informo para Red 113, Luzma Cervantes. En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente municipal de Morelia, Raúl Monorosco, dio la salida a la rodada ciclista denominada Ruta Rosa, en la cual lanzó un llamado a la sensibilización sobre esta enfermedad para su pronta detección y atención. Raúl Morón instruyó a la realización de una serie de actividades enfocadas a la detección y lucha contra esta enfermedad, además de la promoción de la actividad física, al ser esta una de las principales herramientas para el cuidado de la salud, acciones en las que participaron diversas dependencias como el DIF Morelia y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en Cufina. La presidenta honoraria del DIF, Rosalba Vidal Pérez, destacó que desde dicha instancia se brinda a las morelianas orientación, apoyo y atención, además de recalcar la importancia de la autoexploración y chequeos médicos rutinarios. Informa para Red 113, Javier Magaña. Hasta el momento Michoacán no ha registrado muertes por dengue. Las autoridades en materia de salud esperan que este año nos llevemos en blanco. Gracias a las acciones permanentes de prevención y combate contra el dengue que lleva a cabo la Secretaría de Salud de Michoacán, no se registran defunciones a causa de este padecimiento. De acuerdo con el reporte epidemiológico correspondiente la semana 42, el municipio de Morelia es la localidad con mayor número de casos con 240 de los 1.758 que se tienen en toda la entidad. Es por ello que en lo que va del año se intensificaron las acciones vectoriales, donde se levantaron 97.087 encuestas entomológicas, se realizó la lectura de 225.184 bitrampas, el control larvario de 643.721 casas, la nebulización de 132.742 hectáreas y el rociado intradomiciliario de 109.857 viviendas. Asimismo, se sigue exhortando a la población a sumarse a las acciones preventivas que lleva a cabo una institución como el mantener patios limpios, descacharrizar espacios públicos, escuelas o terrenos baldíos y lavar, tapar y voltear botes, cubetas, piletas, envases o recipientes que puedan acumular agua, informó para Red 113, Javier Magaña. En Apatzingán, los guardianes de la salud, precisamente la Secretaría de Salud, clausuraron centros nocturnos por no respetar las medidas sanitarias. Autoridades policiales y civiles realizaron un operativo mediante el cual cerraron varios bares y discotecas en el municipio de Apatzingán por no acatar las recomendaciones exigidas para prevenir el COVID-19. Francisco Valle Morales, enlace ciudadano de seguridad en Apatzingán, confirmó que en acciones en las que participaron diferentes corporaciones, entre ellas la Policía Municipal y la Guardia Nacional, así como también representantes del Departamento de Inspectores, se procedió a clausurar varios negocios debido a que excedieron el horario autorizado, el cual establece que ante la contingencia por COVID-19 deben cerrar a las 11 de la noche. Asimismo, se reiteró que no se realizarán las fiestas octubrinas y que se intensificarán los operativos para desactivar reuniones masivas, en especial del 20 al 23 de octubre, que son los principales días festivos del municipio. También se informó que se siguen las investigaciones referentes a una pista de rancones, que sin autorización organizó la noche del sábado y parte de la madrugada del domingo un evento donde se registró la presencia de un público multitudinario. Finalmente, se hizo la recomendación a la gente a sólo salir para actividades esenciales y disminuir así el contagio de COVID-19. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos también a que siga las diversas plataformas de Red 113. En todos lados se encuentra así como Red 113 o Red 113 Michoacán para que sea informado momento a momento al acontecer en esta hermosa entidad michoacana. Que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias!